¡Suscríbete al canal! En las zonas menos cálidas del país llegaremos hasta los 39, también un episodio de calor. Tendremos algunos cambios de cara el fin de semana. Llegan tormentas, todavía con altas temperaturas, pero con chubascos por la tarde. Tormentas, atención, que pueden ser puntualmente fuertes. Llegarán con aparato eléctrico y también con granizo, que puede alcanzar importantes dimensiones. El cambio climático es el desafío más apremiante que enfrenta la humanidad. La evidencia científica indica que la tendencia en el aumento de la temperatura del planeta se atribuye en gran medida a la actividad humana. Los impactos del cambio climático ya son una realidad en las ciudades, donde se genera el 70% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero. Además, sabemos que hacia 2050, cerca del 80% de la población del mundo vivirá en otros centros urbanos, por lo que la batalla contra el cambio climático debe iniciar en las ciudades. De no tomar acciones ahora, las consecuencias podrían ser catastróficas para el medio ambiente y se afectaría en gran medida la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. Afortunadamente, podemos evitar que estos escenarios se vuelvan una realidad. Cada vez son más las ciudades del mundo que han asumido el compromiso y la responsabilidad de tomar acciones concretas para hacer frente a este reto. Más de 600 ciudades que representan a cerca de 500 millones de habitantes en el planeta se han comprometido a mitigar las emisiones de contaminantes responsables del cambio climático. Debemos repensar el modelo de desarrollo de las ciudades hacia un desarrollo verdaderamente sustentable, que además contribuya a reducir inequidades sociales y promueva la equidad de género. Invito a las ciudades del mundo, a los ciudadanos, a trabajar juntos por un futuro sustentable, resiliente y bajo en carbón. Estoy convencido de que con acciones locales podemos alcanzar metas globales y lograr un mundo mejor para nosotros y para las siguientes generaciones.